Mi vida al principio no te puede interesar, tampoco te puede interesar lo que yo haga o lo que yo pueda hacer, sin embargo mi vida es muy interesante, soy Saiyan y debo de decir que solo a las personas mas mas pero mas confiables es a las que les puedo explicar mi vida. Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva video reseña, aquí en su canal favorito Las Puertas de la Literatura, soy su amigo Sofitión Carlos Mauricio Junior, ¿cómo están muchachos? Y en esta ocasión voy a poder traerles una video reseña de un libro que es una colaboración con la editorial Endira, muchísimas gracias a la editorial por su colaboración, este libro quizá tuvo unos avances leves pero tuvo algo bueno, así que voy a tener que traerles la video reseña del libro en la ceiba de Saiyan de Guadalupe Vera. Este es un libro pues que tiene una portada muy curiosa a lo que es el fondo de la naturaleza, también tiene un color muy singular, tranquilo, cuenta con la cantidad de 148 páginas, tiene unas bonitas solapas en el fondo y este libro cuenta la historia de una mujer indígena. Saiyan es una mestiza que es una mujer pues digamos que tiene rasgos malos, es una mujer tranquila, es una mujer sagaz, sin embargo ella al principio cuando tú la conoces puede tratar de evitar acercarte a ti, decirte cosas, etc. Pero cuando ella te da una oportunidad de al menos conocerla, digamos que ahí es cuando se voltea la tortilla, porque aquí es cuando vas a poder conocer a esta mujer. ¿Qué tiene de interesante esta mujer? Bueno pues digamos que en esta historia si Saiyan te permite conocer su vida, digamos que es muy interesante porque te va a permitir conocer su origen maya, te va a permitir conocer sus culturas, su modo de filosofía, una forma de transmitirte conocimiento que yo mejor me cae. ¿Y qué podemos ver en este libro? Siento que es una especie de forma en la que puedes expresarle a la gente el cómo puede otra persona vivir. Saiyan era así como que yo solo te puedo dejar pero si yo quiero. Y ahí esta cultura y esta filosofía como que te puede ayudar a conocer un poco más y también experimentar lo que es tú mismo. Porque luego cuando vas leyendo, vas leyendo no solo sientes esa trama sino también esa preocupación no hacia lo que es saber que es Saiyan sino saber lo que es que eres tú, quiénes son las personas que te rodean, qué está pasando en tu entorno o qué puede pasar en tu entorno, cuáles son los misterios que puede ocultarte un ser o al menos alguien que dice quererte. Y cuando vas leyendo más puedes preocuparte o al menos descubrir más hacia ti, descubrir quién en realidad te está engañando y todo cuando va en una historia que al final la trama podría tener algo light pero también entretenerte y también enseñarte ese mensaje. Esta novela puedo decir que sí la recomiendo. Tiene algo sencillo, neutral pero está bien. Le voy a tener que dar la cantidad de 4 estrellas. El libro pues estará bueno, tranquilo, gracias a la editorial por su colaboración y me caigo. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos, muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura. Síguenme acompañando y no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña le va a tener que tocar el libro. La paz es meu, el encuentro de Alan Flores. No se lo pierdan y bye. La paz es mi, el encuentro de Alan Flores. No se lo pierdan y bye.